Ahora te vas y verás que volverás Vas a querer estar conmigo Pero ya no se podrá, no se podrá Te arrepentirás y verás que llorarás Voy a disfrutar ser testigo De que sufras como yo incluso Ahora te vas y verás que volverás Vas a querer estar conmigo Pero ya no se podrá, no se podrá Te arrepentirás y verás que llorarás Voy a disfrutar ser testigo De que sufras como yo incluso aún más Quisiera que algún día el karma te visite Y sientas lo que es sufrir cuando me necesites Porque hoy sé que andas muy campante Riéndote de mí a carcajadas con tu amante Pero esas carcajadas las tendré yo un día Cuando veas que era su juguete de fantasía Y ahí ni vuelvas para El que ría, el último ríe mejor Y lo pienso hacer en tu cara Nena, no digas que será venganza El mismo destino va a emparejar la balanza Voy a ser tu karma y tu pesadilla cuando duermas Incluso después de sonar la alarma En tus sueños y cuando estés despierta Recuerda que la vida da mil vueltas Yo te amaba pero tú misma lo volviste en desprecio Ni con todo el dinero del mundo pagarás el precio Lo que hiciste creo que no fue justo Quisiera que todo fuera una broma de mal gusto Has perdido lo más valioso que tenías Ya cambiaron los papeles Ahora va la mía Ahora te vas y verás que volverás Vas a querer estar conmigo Pero ya no se podrá, no se podrá Te arrepentirás y verás que llorarás Voy a disfrutar ser testigo De que sufras como yo incluso Ya pasó tu tiempo Ya pasé de ser ese inmaduro El mismo que procuró permanecer en tu futuro El que duró aferrado a ti Y enfrentó momentos duros Con tal de pintar tu mundo El cual tenía un pasado oscuro Hace tiempo eres muy rara Así esperabas que te amara Siendo mujer liberal Y burlándote en mi cara Perdoní una, dos y tres ¿Cuántas querías que perdonara? Y un estúpido confiando Y esperando a que cambiaras Pero no, ya no es así Tomé un papel diferente Decidí calmar mis nervios Y el amor ponerlo ausente Disfruté saber verdades Mientras veo como mientes Hoy tú tienes mi lugar Sufre y ve como se siente No me estorbes Márchate, alguien tiene que irse Aquí ya no me sirves Ya te dije lo que quise No soportaré estar contigo Y que me pises Ya seguí yo mi camino Haz lo mismo que yo hice Ahora te vas Y verás que volverás Vas a querer estar conmigo Pero ya no se podrá No se podrá Te arrepentirás Y verás que llorarás Voy a disfrutar ser testigo De que sufras como yo Incluso aún más Néstor MBL, man Alexis Chaires Danny, the producer Stein and B K K K K Gracias por ver el video